El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos hoy Vamos a cantar todos, dando la fuerza, Señor El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré, 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 mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor Segaré, segaré, al hallarme en el Señor En la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras vivo, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras vivo, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir ¡Suscríbete al canal! Y también he guardado la fe ¡Suscríbete al canal! Y también he guardado la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Ya se acerca en el cielo la cosecha. La cosecha, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Hoy. 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 Los hermosos, los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Cristo y el poder de Jesucristo Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre de Jesucristo y el poder de Jesucristo Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Cristo y el poder de Jesucristo Hay poder, sin igual poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el perdió Música Quieres servir a tu Rey y Señor Música Tan solo hay poder, sin igual poder Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el perdió Música Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús, el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Y alabanzas a Jesús Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús, el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús, el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús, el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Y alabanzas a Jesús hay entonar Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar 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 Aunque en esta vida Tiene riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión, tan perdida contra las pobrezas, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Paso por el mundo y caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello 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 hogar. Cristo a cada raza, mi linaje humano puede impartirle plena salvación. En una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste. Me buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Me buscaste y mi vida encontraste. 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 Quiero darte gracias, amoroso y buen maestro. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte en más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte en más. Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste. ¡Gracias! Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar tu andor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traibar. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Yo vagaba mucho tiempo en el verbo, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador, y escuché su fiana voz, y Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi reventor. Más ahora, por su muerte, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, más ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz, y seguirle siempre en voz. ¡Gloria, gloria, gloria sea nuestro buen gestor! Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. ¡Aleluya, por la fe, libre estoy! Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en Ti. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió, junto a la cruz, do Salud pedí. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre y gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos da a matarlo, y nos da alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima, cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro o bello. El sol se oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño. Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. ¡Adiós! Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Música Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Música Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Música Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Música Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Música Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas Música El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria El de vivir En paz una vida eterna Música Música Yo le agradezco Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Música Y por brindarme su amor En el más triste momento Música El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria El de vivir En paz una vida eterna Música Música Tú que tienes Tú que tienes Tus problemas Persiste en seguir Música En Cristo Guarda tus penas Que ya pronto va a venir Música El más santo tiene aquí Música Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Música Sus luchas también Pero en gloria He de vivir Música En paz una vida eterna Música El más santo tiene aquí Música Sus luchas también Sus pruebas Música Pero en gloria He de vivir Música En paz una vida eterna Música 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 Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer Los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Música 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 Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Música Música Si no me das de tu poder Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Música 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 El caballero, de gran escuda y espada, tuyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que es. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Maestro mi ser angustiado, te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos, se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas, sobre mi página ser Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al señor, un dulce no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al señor, un dulce no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy, libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Libre estoy, yo vagaba más y más lejos de mi redentor Más ahora por su muerte, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirme siempre en el error Y seguirme siempre en el error Gloria, gloria sea nuestro buen Y seguirme siempre en el error Y seguirme siempre en el error Libre estoy Te quiero, mi Señor, habita en mí Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi Salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad, Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, tómame Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor, en tentación Concédeme virtud y protección Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió, perdí Y a mis maldades, el perdono A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a la cruz, donde le busqué Cuán admirable, perdón de Dios Un plus de gran amor, demanda de Dios Oeste A su nombre gloria Junto a la cruz, throw a Eunice A su nombre gloria Junto a la cruz, dove está Amén. 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 Amén.